Empieza una de mis partidas a League of Legends en modo Dominion. A algunas personas no les gusta mucho este modo de juego porque... porque no. Realmente no tienen mucho motivo. Personalmente me gusta bastante este mapa, especialmente jugando con ad carry como Ash, porque consigues rápido los objetos que necesitas y empiezas a dar... merengue, merengue, muy rápidamente. Ash tiene unas tetas con esta skin... ¡Pfff, qué pechotes! Y ahí está a quien vamos a trolear en esta partida, a Warwick. De repente veo que Warwick está cogiendo a la torre de izquierda, así que sube a impedirse. No puedo luchar contra él en un ataque frontal, así que simplemente le tocaré bien los cojones. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo... Ya lleva más de dos minutos intentando coger la torre sin poder. Y finalmente viene Master Yi a echarme una mano. Y... it's troll time. Tip, tip, tip. Has matado a un enemigo. ¿Cómo podemos saber que le hemos jodido de verdad? A través del chat. Ahí sale censurado, pero dice... ¡Fucking bitch, Ash! Entonces veo que ahí está la oportunidad perfecta para dar el golpe de gracia. Veo que a Warwick le han pillado entre dos y le están dando mandanga de la buena. Pero en ese momento parece que va a escapar. Apunto bien, fijo blanco, disparo y... ¡Pum! Se convirtió en Chocapic. Y para dar la guinda hace un chiste sobre Skyrim que pega mejor que nunca. Ella decía... Nya! Ha, 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 ha! Bye! to Gracias.